¿Qué vola mi gente? ¿Qué vola mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la farándula de Cuba? Hoy te traigo un video que vas a decir ¡Oh my God! Así que prepara tu milondo, tu pan con aceite y quédate hasta el final del video, ¿ok? ¡Dale! ¡Ah! ¿Tú no me crees? ¿Qué vola mi gente? ¿Qué vola mi gente? Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ, traiéndote como siempre las noticias de la farándula de Cuba que yo sé que a ti mucho que te gustan. Les voy a advertir algo antes de empezar este video. Si sienten un... Es que están arreglando en el piso de arriba. Así que vamos con lo primero que esta vez estamos hablando, el mismísimo enviado, el cual en una directa algo parece que pasado de copas o de alguna que otra cosa, hizo declaraciones que te las traigo en exclusiva de Urbano, Yuri DJ y quédate hasta el final del video. Y por favor, encarecidamente, comparte el video que YouTube no está enviando notificaciones, ¿ok? ¿Seguro? ¡Dale! Todo en vivo y le voy a echar una placa a todos los loquitos de esto. Mira esta talla. Está monótono. Hay que darle un cambio, hay que darle una vuelta completamente. Está la monotonía. No sé si ustedes sienten lo mismo que yo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero hay que darle un cambio al reggaetón urbano. Ya, va hasta allá. Yo mismo también me gusta la música también y ya es el momento que no sé ni qué escuchar porque es lo mismo. Todos se parecen, todos son iguales, es la misma historia. Discúlpame, yo soy también una persona que puedo criticar también porque yo soy también espectador que me gusta la música también. Hay que buscar creatividad, hay que hacer canciones que le dé al corazón a las personas, canciones pan, 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 ricas, con letras. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Palabras textuales del mismísimo enviado. Caballero, díganme ustedes qué creen de esto y déjenmelo dicho en los comentarios de este video. Porque como que veo el enviado hablando mucho y haciendo muy poco. Pero esperemos a ver qué sucede en los próximos días, ¿ok? Vamos con lo siguiente, que nos vamos con las promociones porque tenemos el fin de semana cargadito, cargadito, cargadito. Comenzando para la gente de Tampa que el día 11 en Mojitos tiene el concierto del mismísimo Micha y te lo trae Guaquita. Ahí lo tienes, en Micha, en Mojitos, el concierto viernes 11. Ahí tienes la promoción. Pero también viene el concierto del día 12 tan esperado por todo el mundo. Primer concierto en solitario del mismísimo Cane Guangone, que te lo trae Guaquita. Ahí lo tienes, Cane Guangone en concierto 12 de marzo en Rancho Gaspar. Invitados especiales, Dani Juan, Guanto Chulito, el Junti, Mano Mano. Pero me salta una preocupación porque en promociones anteriores, en ese mismo flyer, estaba el Camel y no lo vemos por ninguna parte. Dime tú qué crees de esto, pero no puedes dejar de ir, ¿ok? No puedes dejar de ir, ¿ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando del mismísimo Alexander Delgado, el cual está colaborando directamente con el mismísimo Alain Daniel. ¡Ah! ¿Tú no me crees? ¡Te lo traigo aquí! Ahí los tienes, Alain Daniel y el mismísimo Alexander de Gente de Zona. Pero no es solo Alexander Delgado el que está colaborando con el mismísimo Alain Daniel. También está, mira, el Chacal. Ahí los tienes, preparando la producción segundo round de Alain Daniel. Así que estaremos al tanto para el estreno de esta nueva producción, ¿ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando de mío, ex-manager del Pocho, la cual hizo una directa algo rara, porque empezó a hablar y hablar y hablar y nunca mencionó un nombre. Y nunca mencionó un nombre. ¿Para quién habrá sido? ¿Tú crees que habrá sido para el Pocho? ¡Ah! ¿Tú no me crees? ¡Exclusiva de Urbano, Yuri DJ! Y quédate hasta el final del video, ¿ok? ¡Dale! Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer de este video bien rápido para ver de alguna manera para que entiendan la situación. Bueno, recientemente yo traje a dos artistas de COBA. Uno de los artistas, que no voy a mencionar su nombre, desde que llegó a Miami, ha intentado difamarme y ha intentado hablar más de mí, dando entrevistas. A un youtuber que ya la entrevista ya fue quitada, pero toda la entrevista era hablando más de mí, ¿ok? Entonces, a mí me han contactado para que yo dé entrevistas a las páginas de Farándula y yo he dicho que no, ¿ok? La única explicación que voy a dar es por este medio. Yo traje al artista de COBA con visa de artista. Lo llevé a Dominicana para que recogiera su visa y de Dominicana a Miami. Ok, voy a explicar. El artista, cuando lo sacó a Dominicana, se me quiso ir por el doble. ¿Qué cosa es irse por el doble? Traicionarme. Pero es una ignorancia hacer eso. ¿Saben por qué? Porque si tenemos un acuerdo, tenemos un contrato, donde hasta tu nombre es mío, es imposible que tú puedas hacer eso. Porque no estás yendo contra mí. Estás yendo contra ti mismo. Entonces, porque el que no va a poder cantar eres tú. Es verdad, es verdad que yo he perdido plata, he perdido dinero. Pero es verdad que ya estás en Miami, que de alguna manera es un beneficio para ti. Tú sabes cuántos artistas quieren estar en Miami, todos los sueños de los artistas cubanos es estar en Miami. Y tú lo lograste, gracias a mí, con mi plata y con mi contacto. Entonces, recuerda eso siempre, que la persona que tú hablas mal fue la que te cumplió tu sueño. Lo otro, yo les dije que yo no quiero trabajar contigo. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar con artistas que me son leales. Entonces, si ya yo no confío en ti, no podemos estar juntos. ¿Qué tienes que hacer tú? Pagarme lo que me debes. Todo el dinero que se gastó para tú llegar a Miami. Todo el dinero que yo te pagaba la renta para que tú vivieras en playa en Cuba. ¿Ok? Entonces, si empezamos a sacar cuenta, tú sabes, tú sabes que te dije a tu prima cuánto tiene, cuánto me pueden dar, y yo les doy a Ridley. Todavía lo estoy esperando. ¿Ok? Yo no voy a ir contra ti. Eres un artista que no tiene dinero. Pero la compañía que se atreva a lanzar música tuya, voy contra ellos. Yo no ando llorando, ni lamentándome por lo que tú hiciste, ni que, ay, se aprovechó de mí y está en Miami. No. Yo soy una mujer. Que conozco bien este negocio. Y sé que todos los artistas no son iguales. Pero tú tienes un historial. ¿Ok? Deja de estar hablando mal de mí. Porque de eso dice muchas cosas de ti. Y la otra, no seas tan chivato. Porque ahora mismo yo estoy hablando de ti y no doy tantos detalles. Y lo último que te voy a decir. No seas tan envidioso de Navir. ¿Ok? Navir es un artista que es leal a mí. Y Navir es muy agradecido. No como tú. Que cuando tuviste la pelea con Jacob. Y Jacob no tenía la razón. Yo te defendí. Y todo. Miami. Y hasta Cuba lo sabe. Nada, te deseo el mejor de los éxitos. Pero recuerda. Que a mí hay que pagarme. O si no, no vas a poder cantar. ¿Ya la escuchaste? ¿Ya la escuchaste? Palabras textuales de la mismísima Neo. Ex-manager del mismísimo Pocho. La pregunta será. ¿Para qué artista será? Si tú tienes alguna idea. Por favor, déjamelo dicho. En los comentarios de este video. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. Que esta vez estamos hablando del mismísimo. El mismísimo zurdo en sí. El cual está estrenando hoy. A las 4 de la tarde. Mejor dicho. Estrenó hoy. A las 4 de la tarde. Su temazo junto al camel. Yailin. Que vas a poder encontrarlo aquí. Ahí lo tienes. El camel y el zurdo. Celebrando el lanzamiento. De su temazo. Yailin. Pero. El zurdo. Puso en sus historias de Instagram. Esto que te traigo aquí. Que dice. Me reportaron mi cuenta de TikTok. Cuánta maldad. Pero es por gusto. Andamos trending. Nivel Dios. Con Yailin. Yo soy. Hijo de Changó. Todos los días. Vayan a seguirme. En mi nueva cuenta. Ya que las. Ya que les tengo. Otra sorpresa. No. Se la pierdan. Dime tú. ¿Qué crees de esto? Dime tú. ¿Qué crees de esto? Y ojalá me lo diga. En los comentarios. De este video. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Que esta vez estamos hablando del Yonki. El cual se encuentra. Invitado. Junto al Micha. Juntos Manny García. En el carnaval de la calle 8. Este próximo domingo. Ah. Tú no me crees. Te lo traigo aquí. Ahí lo tienes. Promoción exclusiva. Patrocinada por Telemundo. Así que. Los que viven acá en la ciudad de Miami. Ya saben dónde va a poder. Blablablablablabla. Dónde van a poder ver. A sus artistas favoritos. Este domingo. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Que esta vez estamos hablando. El mismísimo Jacob Forever. El cual está estrenando. Próximamente. Ya. Creo que es mañana. Dura. Pero no. Si. Es mañana. Dura. Bebé. La segunda parte de la dura. Pero. No te lo digo yo. El exclusiva. De Urbano. Yuri DJ. Y deja. Que el mismo Jacob. Te lo comente. Ok. Dale. Mi gente. Recuerden que mañana. 11 de marzo. Salgo. Con Dura Bebé. Segunda parte de la dura. Disponible. En todas las plataformas digitales. En este video. Cuando lo tenga listo. Les dejo saber. Cuál va a ser el día. De lanzamiento. Por ahora. Vayan disfrutando de la canción. Que sale mañana. En todas las plataformas digitales. Dura Bebé. Y Jacob Forever. Estamos arriba. Dura Bebé. Tú sabes. Tu papá es inmortal. Lo quiero morir. Ya lo escuchaste. Ya lo escuchaste. Palabras textuales. El mismísimo Jacob Forever. Así que. Estemos al tanto. Al día de mañana. Al lanzamiento del tema. Dura Bebé. Ok. Vamos con lo siguiente. Que esta vez estamos hablando. Del salsero timbero. El niño y la verdad. El cual. Sufrió un intento de robo. En su casa. El cual. Fue cantado. En su cámara. Ah. Tú no me crees. Exclusiva. De Urbano. Yuri DJ. Y quédate. Hasta el final del video. Porque vamos a ver. Imágenes. De cámaras. De seguridad. Y luego. El mismísimo niño. Y la verdad. Emilio. Hace declaraciones. Exclusivas. Así que. Prepara tu milordos. Tu pan con aceite. Y quédate. Hasta el final del video. Ok. Dale. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú no me crees!